¿Qué dice todo el mundo? ¿Vieron o no? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal toda la gente de México? ¿Qué dice todo el mundo? ¿Vieron o no? ¿Qué tal? Estamos ya aquí, bueno, vamos a hacer más entrevistas, después nos vamos a la Procesión Unida porque hoy es nuestro décimo de italia nacional, pero más importante aún, hoy es el día del paro nacional en Colombia y estamos muy emocionados por... bueno, estamos muy tristes por una razón porque no podemos estar y muy emocionados por otra. Sí, la verdad es que vimos en Twitter un montón de mensajes de gente que está utilizando letras de nuestras canciones digamos que alrededor de todo este tema del paro nacional de una manera muy bonita y nada, ojalá todos salgan a marchar, apoyamos esto porque creo que es una cosa que le va a traer muchísimas cosas buenas al país hagámoslo de una manera pacífica, pero bueno, en fin. La manifestación ciudadana es la mejor forma de hacerle oír al gobierno lo que nosotros, lo que queremos, lo que creemos que es bueno entonces, todo el mundo salga y lo más importante es todo el mundo pacífico, con cuidado y nada, suerte por acá. Y partir derecho y que va a estar pacífico y no asustarse de entrada y les vamos a dejar aquí fotos de las pancartas que nos mandaron que nos parecieron muy bonitas ya se las montamos aquí. Bueno, así que por último queremos agradecer a la gente que hizo estos carteles porque nos duele mucho no poder estar marchando pero nos encanta saber que por lo menos una parte de nosotros sí va a estar ahí en las calles entonces, muchas gracias. Gracias por permitirnos marchar con ustedes. Eso, gracias. Gracias.